Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky Nati, no de lo romántico Te ves cara, bitchy, trashy Cuatro fantásticos, qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi home click, se sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la apaga al suelo Si say fuck that, no le gusta lo normal Tú eres extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga es por perto, yeah Cara de que te gusta Freaky Nati, no de lo romántico Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa y el billón me presto Y ponme en house arrest que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nasty lover debajo de los co-beles Oh, ninguno se compara y mami, se culo de Game Over Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos, si esa nalga me la baja al suelo Pasa y fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaking nasty, na' lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa, wow Eh, eh, uh, uh Felt yo, filtro Caleb, 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 hey Julia Hey, let's baby me go Brrr Ey, yo, Mauro Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Friki, nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, pichi, classic Cuatro fantastic, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie Yeah, rubia desde que no tiene ID Se pone en mi holly, se sube la faldille Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga y por el troll La cara de que te gusta, freaky, nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantasti, di que es problemati Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la mueta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira y te cojo impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto Tú tienes cara de que eres una nati Lo voy a ver debajo de los cobles Ninguno se compara Mami, se culo de Game Over Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Toda la freno, si esa nalga me la baja Hasta el suelo, I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara, de que le gusta, freaky, nati Na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantasti ¿Qué es problemati? Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la mueta I'm home Eh, eh, uh-huh Fercho, fercho Kale, 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 hey Julia Ey, this baby me go Brrrr Ey, yo Mauro Todos los días te imagino ¿Cómo te debes ver sin ese Valentino? Con ese cuerpo asesino divino, ma' Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos, no me asustar Tienes cara de que te gusta, freaky, nati Na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, cuatro, fantastic Ma' qué problema a ti Yo tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de barbilla Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly Se sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esas nalgas me las baja hasta el suelo She say fuck that No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver dos Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga Porque esto, yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico Dí qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la multa Mami, esto es un arrastro Te voy a cobrar esa mirada Y te coge un puerto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en house to rest Que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nasty Dover debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Mami, se curó el game of way Oh, boy, boy, oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, ey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Tengo los frenos y esa nalga me la baja Al suelo, I say fuck that, yeah Si se me trepa' encima Me mata' sin bala Esa cara de que le gusta Freaking nasty Nada lo romantic Tú te ves cara bitchy Classic, encuentro fantastic Pa' qué problematic Tocándote Yo lo que por esto es Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome Que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la muerta Let's go Eh, eh, uh-huh Fercho, fercho Caleb, 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 Caleb Julia Ay, cause baby me go Brrr Ay, yo Mauro Hmm Are you singing as I stare from afar? I once knew someone who would sing where you are Now your melody's calling my name It's a similar sensation, similar sensation Now your melody's stuck in my brain It's a typical sensation I'm feeling this sensation Now your melody's calling my name It's a similar sensation Similar sensation Now your melody's stuck in my brain It's a typical sensation I'm feeling this sensation Now your melody's calling my name It's a similar sensation Similar sensation Now your melody's calling my name